Ahora sí, lo prometí desde ahora. Ahora puedo hablar. Retención de líquido y es... ¡Celulitis! Bien tolerable. Oye, ya para que la gente no se quede con acá en la casa, igual le vamos a dar un consejo, se lo vamos a regalar hoy día con respecto a la estría. No. Oye, contale a la gente de que... Infusiones. De que, claro, vamos a hacer infusiones para la celulitis, que en el fondo, la palabra celulitis lo que significa es una inflamación sobre los tejidos blandos de la piel, en donde estéticamente hablando, se produce también que genera algunas acumulaciones de toxinas y grasas no deseadas, y esto va haciendo como que fuera una gran esponja que va creciendo, va adquiriendo líquido, va adquiriendo grasas, absorbiendo. Como loco, ¿ah? Pero el problema es que crece de forma irregular, entonces va formando como brazos para todas partes, y va empujando la piel hacia afuera, generándole irregularidad. ¡Alien sale! ¡Elivinemos de la patita! Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eliminar la celulitis? Eso. Es drenar y quemar grasa. De esa manera, vamos a poder bajar la celulitis y vamos a poder emparejar un poco la piel, acompañado de muchos tratamientos también que ya están en el mercado. Porque fíjate que sí es posible, es posible eliminar la celulitis. Ahora, eso sí debo ser responsable, y decir que la celulitis se puede disimular por un periodo, pero ya es una patología que va a quedar constante, que no existe ningún tratamiento en el mundo, ni ninguna cirugía que pueda eliminar la celulitis hasta el día de hoy. Ok, entonces se puede reducir o disimular. Claro. Hay dos cosas. Una es rebajar el nivel de grasa y de líquido que contiene la celulitis, y la otra manera de disimular una celulitis es a través de lo autofronceante para emparejar y generar un color que no de tanta sombra, de esa manera podemos ver una pierna bastante más pareja. La otra es que usted se ponga una túnica, larga, larga, limula todo. Y la otra es que ponga buena luz. Tome agua, haga ejercicio, no coma grasa. Si usted elimina las grasas se va a dar cuenta cómo baja el volumen de la celulitis. Sí que tienes razón, ¿eh? Sí, y hay que comenzar a cuidar a los niños desde ahora. Ok. Tenemos niños con celulitis todos y que vamos al número uno. Infusión número uno, por favor. Vamos. Joven directora, póngale más o menos así. Los ingredientes. Té para drenar, se llama eso. Sí, un puñado de tomillo, ramitas de lavanda y el tronco de una alcachofa. Yo le voy a mostrar acá en vivo. Qué tronco que tienes acá, ¿eh? Es chiquitito, es para que no se quede a nadie. No, sirve, no, sirve. Sirve para eso. Sirve para la infusión. Sirve para la infusión. Muchas tres veces. Oye, que haces pegaculos, Miguel, o no, ya, cántame una. No, no, vamos a repetir, vamos a repetir. Repitamos. Ok, repitamos. Y tronco de alcachofa. Tomillo. Tomillo. Primero que nada, un puñadito de tomillo. Ahí está. Ocitas de lavanda y el tronco de una alcachofa. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sí, es fácil, no es complejo. Todo está en supermercado, esto sí, ¿no? Sí, y la lavanda en la feria, la lavanda puede estar en un jardín. En mi refri también consigo, ¿eh? Sí, sí, estamos súper bien. Vamos al refri, ya, Mito. Oye, ¿qué vamos a hacer? Y la buena lavanda de Luis Miguel, ¿eh? Lavanda. Y la muy buena lavanda de Luis Miguel. No, no importa, ya, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, va a hacer acá el micrófono. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a poner en medio litro de agua el tomillo, el tronco solamente de la alcachofa y las hojitas de lavanda. ¿Este es el tronco? ¿Usted lo corta ahí y se lo pone? ¿Por qué solo el tronco, Patrón? Porque la verdad que lo que... Porque se come el alcachofa. Claro, ¿qué se come el alcachofa? Porque en el fondo lo que necesitamos son los principios activos que se encuentran acá, que puede estar también en la hoja, pero es más fácil poder obtenerlo de acá. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque en el fondo lo que... Vamos a poner todos estos elementos en medio litro de agua y solamente le vamos a dar un hirvor de 3 a 5 minutos. Ok. Nada más que eso. Y una alcachofa para que se pueda comer debe estar una hora en la olla. Por lo tanto, lo que vamos acá va a ser obtener el tronco entero o lo cortamos para que sea más fácil obtener los principios activos del tronquillo. Yo la verdad... ¡Hagámosle una reunión! ¡Hagámosle una reunión al respecto! ¿Qué ha habido usted? La verdad que sí, tiene razón, Janine, que si fuera el trocito quizás podríamos obtener más principios activos. Pero recuerde que el hirvor son solamente 5 minutos, con eso basta para obtener los principios activos cuando estamos... ¿El qué? ¿El qué? ¿Los principios activos? No, antes. ¿El verbo? ¿El verbo? ¿El verbo? ¿El verbo con EPO? ¿El verbo o hirvor? No, no. No, no, es que no tengo el hirvor. No, se está molestando. ¿El verbo? ¿El verbo? No, se está molestando. Oye, me quieren dejar en vergüenza acá. Patito, entonces, ¿qué son los productos se ponen en agua helada? ¿En agua fría? En agua fría. Ahí se deja 5 minutos. Le vamos a dar un hirvor en un hirvor de solamente de 5 minutos. Ve que me están confundiendo ya. Oye, mira, aquí yo traje... ¿Cómo se puede cortar bien? Oye, mira, y huele... Mira cómo huele. ¡Ay, qué rico! Sí. Mira, si la Antonella... Huele en función de manzana. Yo he visto la Antonella en su casa. Oye, vaya a rayar la casa. Tiene una tablita en la casa. Sí, sí, no piensen que solo va a la tele. No. Ella es así en su casa y también botan todo el suelo. Sí, no, no. Ella se porta así en su casa. ¿Está bien así? ¿Está bien así? Está bien. Pues vémoslo acá. Ok, lo ponemos. Está lavado esto. Se pone hervir. ¿Cuánto ratito se lleva? Sí, pues el mancito lo lavó. Solamente cinco minutos. Ok, cinco minutos. Y luego lo vamos a dejar enfriar para poder tomar. Y lo que yo sí voy a aconsejar es quizás ponerle un poquito de miel. ¡Qué rico! Porque es como amargo. Claro, porque el tomillo la verdad es bastante fuerte en su sabor. Y el tallo también es un poco ácido. Y la escachofa es como... Metálico. Sí, la escachofa tiene un sabor un poquito pesado en el tallo. Ok, entonces para matizar ese sabor ácido, amargo, raro, usted lo endulza con un poco de miel. Ojalá. Entonces... ¿Solo frío patito se toma? Yo quiero, yo quiero. Esto tibio podría ser muy fuerte en su sabor. Ah, la verdad. Hay que dejarlo en pie. Sí. ¿Alguna contraindicación de esto? ¿Tomarlo antes o durante las comidas, en la mañana, en ayunas? ¿Cuándo lo recomiendo? Antes, después del... Esto, esta infusión que estamos mostrando ahora, este medio litro de agua debe ser... Medio litro de agua, bien digo, debe ser compartido durante todo el día. Puede partir tomando un poco en la mañana, luego antes de almuerzo... ¡Eh, eh, 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 eh! Así está ya una noche en el recital de Luis Miguel. Exactamente, así estaba. Pero si no es vodka. ¡Qué buena! ¡Estaba bueno! No era vodka. Se había picado, pero... ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ok, aprobado. ¿Aprobado? Ya. Ok, entonces recuerde, este medio litro de agua se toma durante el día, no puede exceder de eso y se toma por siete días, se descansa siete días y se vuelve a tomar siete días a semana por medio. ¿Ya? ¡Ah, ya va! ¡Ah, ya va! Oye, vamos con la segunda receta. Patito, di una pregunta, preguntaba a la gente para las embarazadas. Voy a contestar inmediatamente entonces. Para las embarazadas, no voy a recomendar este tipo de infusiones, ya que tienen elementos que son muy fuertes como el cochayuyo, el tomillo o la raíz, dientes de león, porque la verdad que eso se podría transmitir a la guagua y la guagua en el periodo de lactancia no necesita estos elementos. Lo que sí le puedo dar un consejo es que tanto para las estrías y la celulitis, usted puede aplicar algo a nivel dérmico, que es algo muy simple como tópico, claro, que puede ser un masaje con café en polvo y un poco de limón, lo cual va a ayudar... Ah, para embarazadas. Para embarazadas, eso sí lo puede ser, es de uso térmico. Perfecto, es lógico. Hace una pastita, le va a hacer un masaje y ¿qué va a lograr con eso? Es mejorar la circulación y en el caso de la estría, una vascularización de la estría, lo cual ayuda a mejorar el tejido que se ha roto. Estupendo. Entonces embarazada, el problema del día, una pastita de café. Yo me voy a meter una pastita entera. Y con eso vamos a ayudar bastante. Y a mí se me ha roto toda esta parte del tejido, se me está rompiendo. Sí, no puede ver, me está rompiendo esta zona en un fraco. Es complicada, la verdad. Vamos con nuestra segunda infusión que es muy buena. Ahí está la idea. Tan simple como una infusión hecha en base a perejil, cochayullo y agua. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo se prepara? Un puñadito de perejil. Lo vamos a poner. Pérez Hilton. Pérez Hilton. Lo vamos a poner en una olla. Vamos a poner el cochayullo a gusto. Mira cómo estamos aquí en gestiones. ¿Qué se hierve primero o se mete todos juntos? Ah, ese es el secreto. Ajá. Vamos a poner el cochayullo cortado en trozos, en una olla. Vamos a poner el perejil y le vamos a dejar caer un litro de agua hirviendo. Ah, sí, vaya perfecto. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar toda la noche. Y eso va a quedar convertido en esto. No, repítenos otra vez. Ponemos la olla con agua. ¿Qué metemos primero? Vamos a poner el perejil o el cochayullo partido en trozos, pero no vamos a hervir nada. Ah, solamente vamos a tirar sobre la olla un litro de agua hirviendo y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por una noche. Acá no vamos a hervir nada. ¿Por qué hablo en una olla? Porque hay mucha gente que quizás ponga las cosas dentro de un frasco de cristal o de híbrido, le eche el agua hirviendo y esto vaya a explotar. En el mejor de los casos, el cristal. En el mejor de los casos, nos vamos a la olla y vamos a estar muy seguros y lo vamos a dejar tapado durante toda la noche. Una cosa de temperatura. Para comenzar a beber en la mañana. Perfecto. Ya, entonces. Entonces no es que se lleva a hervor y se deja cocinando. No, no. Le pone el agua hirviendo, se tapa y nunca se lleva a fuego. Nunca se lleva a fuego. Perfecto. Solamente a reposo durante toda la noche. Claro. Ya, y ahí el cochayuyo usted lo va a ver en la mañana siguiente, que está bastante blando. El cochayuyo está compuesto mayormente de fibra, por lo tanto, al tener contacto con la humedad, va a generar esta textura como blanda. Ok. Y después, ¿qué hacemos en la mañana siguiente cuando esté ya blandito? Este blandito lo vamos a servir en un vaso, le vamos a poner un colador para evitar que tengamos hojas de perejil entre medio. Ah, ok. Y ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a tomar durante el día y le vamos a aplicar también esta vez un poquito de miel, porque hay gente que no le gusta el sabor del cochayuyo, entonces hay que disfrazarlo. Ok. A Guaguito le encanta el cochayuyo, así que vámonos. Yo ya no te estaba probando los productos. No, no. Yo probé primero, Guaguito. Yo probé primero. Pero mira, la Antonila ya estaba tomando con perejil. Mira. Guaguito. Guaguito divina. Uy, pero cómo, la chile divina. La Antonila se estaba probando. ¿Ve? ¿Ese le pasó por no colar? Tiene un perejil, no lo colaste bien. ¿Qué? Tiene un perejil, no lo colaste bien. No lo coló bien. Oye, pero ahora es broma, pero me ha pasado. En un matrimonio. Pinchando así como, ah, uno cree que la está haciendo de oro. Y te miran, raga. Oye, este parón no alumbra, no alumbra este parón. Este parón no alumbra, no alumbra este parón. Póngale, 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 póngale. Díganme qué me va a hacer. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Póngale, 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 póngale. Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco. Tiene cara que le va un poco. Pégale, 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 pégale. Vamos, Tonila, vamos. ¿Dónde está esta mujer? La celulitis, contra la celulitis. Luchemos contra la celulitis. Es un ejemplo para el amigo en casa que también va a tener que tomarse. Y va a tener que hacerlo, de verdad que sí. Antonella en este minuto está poniendo los ojos en blanco. Pégale, está corriendo. Uno de los efectos colabinales de el cochayullo en remojo. Pero es rico, ¿no? El cochayullo en remojo. ¡Oh, pobre! Que pusiste el cochayullo en remojo, dicen por acá. ¿A este mismo es un gran sabor? ¡Ay, bueno! No, no, no. ¿La miel ayudaba el sabor? ¿Sabes que la miel ayudaba harto? Porque el cochayullo, válgame Dios. ¡Uy, válgame! ¡Los güiro, los güiro! Ahora, oye, una cosa muy buena también es quizá generar una pastita con el cochayullo, pasarla por el 1, 2, 3, aplicarle un poco de crema corporal y aplicarlo sobre la celulitis también, porque la cantidad de yodo que contiene... ¿De manera tópica? De manera tópica. La cantidad de yodo que tiene el cochayullo, ustedes no se imaginan cuánto ayuda para la celulitis. Ya. ¿Y esta infusión, mi querido Patito? ¿Cómo, cuándo y por qué se toma? Ya. Tenemos un litro de infusión, lo cual nos va a ayudar para dos días. Se van a beber dos vasos al día, uno por la mañana y uno por la tarde. Por lo tanto, tenemos cuatro porciones de 250 cc. Acá no vamos a perder líquido, porque la verdad que como es solamente reposo, no perdemos cantidad. Así que por lo cual... No se evapora, claro. Por lo tanto, tiene cuatro tazas de 250 cc. ¿Qué hizo? ¡Están saliendo sirenita! Yo, me están saliendo las celulitis en forma de... ¡Gerusto! Me están saliendo las celulitis en forma de rito. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Bueno, la estás eliminando, eso es muy importante. Las toxinas, comenzaron a salir las toxinas. ¡Qué menos fantásticos! ¡Elimine ese celulitis en forma de rito! Bueno, pero me siento mal. El cochayuyo, los poderes del cochayuyo. ¿Dónde era el cochayuyo? Oye, pero el perejil también hace lo suyo. Hace lo suyo. La gente que sabe de perejil sabe lo suyo. Esperemos que esta se elimine de otra manera, un poco. Vamos a ver las cosas dignas. Ahí está, infusión dientes de león. Ok, vamos a poner un puñado de raíz de dientes de león, vamos a poner hojitas de menta y cascaritas de pomelo, ya sea en su formato de cáscara o ralladura. Ok, ¿cómo vamos a preparar esto? Vamos a ponerlo dentro de una olla con un litro de agua y lo vamos a hacer hervir también de 5 a 6 minutos porque la verdad que la cáscara de pomelo necesitamos extraerle su aceite y un montón de cosas. Por lo tanto, el hirvor para esta vez lo ideal sería 5 minutos, ¿ok? Ok, perfecto. Hervido entonces y lo tenemos acá, preparadito. Lo tenemos acá preparado. Esta es la textura que tiene una vez realizado el tratamiento. ¿Dónde viste los dientes de león? Ah, eso quiero hablar un poco porque esto fue, yo me fui directo al supermercado a comprar el diente de león, todos me recomendaban el diente de dragón que no tenía nada que ver, era otro animal. No, este es el clico de león. En el supermercado trae y decía, señor, ¿dónde puedo encontrar el diente de león? Ahí en la verdura. Ya, ya, yo iba, no, no está, no está, porque el diente de león es una raíz, por lo tanto yo pensaba encontrarlo en un formato más bien, quizás podría ser como el jengibre o algo así. Bueno, señor, no, no está el diente de león, señor, si ahí está, eso es diente de dragón, no, si es diente de león, no, es diente de dragón. Bueno, ¿dónde lo conseguí? En las hierberías. Ah, vale 300 pesos, acá lo pueden encontrar, es muy económico. Pero, la verdad que siempre en un barrio hay una hierbería o hay gente en las ferias que vende hierba. Está seco acá, es la raíz, pero es una flor. Me dicen aquí, la gente, los botánicos que trabajan en el switch, esa flor amarilla es el diente de león. La que está en pantalla, esa. Ya, y... Estás impresionado también tú. Sí, a mí me parece que es la raíz, pero es una flor. Bueno, pero... La raíz de diente de león. Tenemos diente de dragón, no me sirve, decía Patito, y luchaba ahí con el dión. Claro, bueno, yo decía... Porque la verdad, como yo no tengo celulitis, no me lo había tomado nunca. Y Patito decía, que si los dientes de león, un animal que existe todavía. No, para que bebe, para que bebe, me enterraron los cuernos. Bueno, pero esto es. A ver, mostrémoslo para que la gente no se confunda. La raíz de diente de león. Yo creo que esto tiene de todo un poco, ¿ah? De tener hoja, de tener la raíz como pastada. Es como... La planta completa, las flores, penas, los colores. Hasta tierra tiene. Bueno, la verdad que... Cosas varias. Jamaica no problemo. Diente de león, po. Diente de león, así que bien selvático como el león. Perfecto, entonces. Le voy a recordar que vamos a poner este diente de león. Pero, ¿qué cantidad? Yo puse la mitad de una bolsita. Ok. Que sea, 150 pesos puse dentro de la olla. Perfecto. Puse la mitad de la bolsita. Ok. Puse aproximadamente este puñado de hojas de menta. Buenísimo, aquí está. De mente. De mente. Y le puse cascarita de pomelo. De un pomelo. De un pomelo. La verdad, yo lo rayé también, aprovechando para tener mayores propiedades. Cómase la pulpa igual, no la pierda. Claro, no la pierda. Deja la cascarita para la infusión. Y quizás también podríamos ponerle una parte de la pulpa del pomelo también a la infusión. Póngale. ¿Sabes qué? A la fruta entera. Sí, porque en el fondo el pomelo es muy bueno para la saciedad. ¿Un limón? Claro. Mira, qué bueno. Mira, 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 qué buena idea. Entonces recuerde que esto lo vamos a poner en agua fría con un litro de agua y lo vamos a dejar hervir por cinco minutos. Con eso ya obtenemos las propiedades. Lo vamos a dejar enfriar y lo podemos beber también acompañado siempre con un poquito de miel o stevia o algún dulzante natural. ¿Esto es también medio litro diario? No, esto es un litro. Un litro diario, de diferencia del otro. Sí. Esto, la verdad que como esto tiene componentes un poco más suaves, es a gusto. O sea, el cochayuyo ya dijimos que son dos porciones de 250 cc al día. Y esto, la verdad, se lo puede tomar a gusto durante todo el día. Andar como con la botellita. Como un telado. Claro, como un telado. Mira, 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 ¿te viste? ¿Qué es mío? Te lo vas a tomar tú, esto es todo muy bonito. Un té anticelulítico. Lo importante es poder contarle a la gente que todas estas discusiones, lo que hacen... Estoy desesperado por tomarte este. Estoy desesperado, estoy desesperado. Vaya, vaya, no más. Por favor, por favor. Vaya, vaya. Te dije, Pato, que estás muy hermoso. Ah, pero se huele. Te dije que estás muy hermoso. ¿Verdad? Sí. ¿Quieres pololear conmigo? Estoy pololeando, pero podría ser, ah. Podríamos pensarlo. Voy a anotarte, sí, ah. Te voy a anotar ahí. Viste, ya. Muy bien. Vivimos. Somos pesitos. Este parón no alumbrano. Este parón. Este parón no alumbrano alumbrano. Este parón no 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 alumbrano. Póntale, 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 póntale. Ah, mi página. Bravo. Bravo. Mi página www.patriciorodriguez.cl y el Twitter patotips lo cambié porque Patricio Rodríguez había mucho, así que nos puede encontrar ahí para entregarle y transmitirle toda esta receta y usted pueda hacer uso de ella en su casa. Un aplauso. Y nos vemos.